Galilea Montijo te manda muy buena energía, fíjate que en este día nos vas a estar diciendo que cambia un reality. Con gran éxito inició Pequeños Gigantes en su edición 2018 donde 24 niños competirán para demostrar su talento. Esta emisión es conducida nuevamente por Galilea Montijo quien se dijo.